Despierta ese cruzón, esta fruta de dolor, que tu adiós me provocó Esta lucha en mi cristal, agonía de pasión, el resabio malo que bautizandó Y mi mente traicionó, en la lluvia desbordó, mi sangriento corazón Ángel negro que voló, hace un sueño de ficción, malvito pensamiento de trágica obsesión Chica de pintar Chica de pintar Chica de pintar